Para vivir, hay que tener un gran amor, para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo, descubrir. Para vivir, por el camino de la vida, hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, por el camino de la vida, hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir. Enamorados. Enamorados. Nada más, hermano, dale. Vamos a jugar. Chácale un poco, que tiene calor. Bueno. Cerra la puerta. Bueno, tengo indicios de que Carolina hizo una consulta para realizarse un aborto, tres años atrás. ¿Qué indicios? Una asistente mía, fue hasta la islita, habló con una comadrona que dice haberla atendido en ese entonces. ¿Pero esto qué quiere decir puntualmente que Benjamín... No, 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 Raquel, Raquel, te pido por favor, te pedí por favor que no dijeras eso, pero no lo digas. ¿Algo más? ¿Algo más? Como que te parece poco lo que está pasando y no estás a ver si lo está pasando. Habría que tomar una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Bueno, habría que realizarse estudios. La afiliación de Benjamín podría estar vinculada a la resolución del caso. Yo no tengo dudas de la afiliación de mi hijo. ¿No? No. No, no tenés ninguna duda. No sé, no me puedo quedar acá encerrada sin saber qué está pasando. Si tu vieja nos pidió que los dejáramos solos por algo es, Lola. Sí, porque seguro tiene que ver con mi vieja. Necesito saber, no sé. Decime mía, ¿qué hicimos nosotros para que nos pase todo esto? Nada. Nosotros no hicimos nada, no tenemos la culpa. ¿Qué hubieras hecho si veías algo? Digo, ¿hubiéramos podido evitar lo que pasó? Se los consulto yo ahora antes de que intervenga un juez. ¿No les interesa ir avanzando con los estudios genéticos? No. Es mi última palabra. No tengo ninguna intención. Es un tema delicado, Santi, por ahí... Delicado es que hace dos años se celebró y vivió conmigo. Es mi hijo. Ay, pero si no llega a ser, mis hijos también tienen derecho a saber si ese chiquito es su hermano. ¿Pero qué quiere seguir revolviendo toda la mierda? Bueno, ¿y qué hacemos? Van apareciendo cosas y nos vamos haciendo los tontos. Miramos para otro lado. A mí me decís eso, soy el primero que quiere saber todo desde que empezó esta mierda. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué si no, no querés saber si Damien es el padre de ese chiquito? Porque si llega a ser el padre de ese hijo, no sé qué hago. Permiso. Hola. Sí, dígame, agente. Escúchame, contando para atrás, las 40 semanas que duró un embarazo normal, lo concibieron las primeras semanas de mayo. A Benjamín, digo. Nació un 11 de febrero, hace dos años. Entiendo. Nació en término. Por eso esa es la fecha, 11 de febrero. ¿Y cómo consiguió esa información? Bueno, los datos de la obra social me los pasaste vos. Y a la maternidad y al resto, digamos que tengo mis recursos. Muy bien, agente. Cuando llego a la comisaría lo discutimos, ¿sí? Muchas gracias. A ver, ¿qué querés? A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Que se vayan a vivir con Benjamín a tu casa? Pero si yo no dije nunca nada... ¿Y qué querés que nos vayamos a vivir todos juntos como si fuéramos una gran familia? Bueno, no sé que me hablas así a mí. Yo que tengo la culpa de todo lo que está pasando. Vos fuiste el que empezó, que había que buscar la verdad, que había que... vos empezaste a revolver toda esta mierda. Perdón, podríamos hablar con calma un minuto, yo ya los dejo. Mire, usted está en todo su derecho de hacer o no los estudios de su hijo. Yo le pediría que lo piense, porque no solo usted está involucrado en esto. Bien. Una pregunta más. ¿Qué día nació Benjamín? El 11 de febrero. Mi amor, me queda chica la musculosa negra, ¿se achicó? Me queda corta. Ahora me fijo, ya salgo. ¿Te falta mucho? Llego tarde. No, ya, ya voy. Ya salgo. Dale, ¿qué está haciendo? Ya salgo, mi amor, ya voy. Ya estoy. Ah, mi amor, no puedes esperar unos minutos, ¿no? No, no puedo esperar ni un minuto, quiero estar con vos. Quiero que nos bañemos juntos. Dale, va. Te preparo el desayuno, vos bañete tranquilo, si no llegas tarde, dale. Dale. ¿Qué te pasa? Nada, nada, mi amor, te hago el desayuno rico como te gusta a vos, dale. Dale. No, 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 no. Te amo. Damián 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 ¿Qué haces, Lola? ¿Cómo estás? Estaba colgada Sí, me di cuenta En algo lindo se ve Por la cara Sí, sí, algo muy lindo ¿Qué decís? Sí, te decía Necesito la clave de tu computadora ¿Para qué? No me pediste que cambie los archivos viejos A uno digital Sí, sí, vení que te la doy Dale Está divina Raquel en esa foto, ¿eh? Qué linda es Sí, es divina, es linda Y es buena madre también Sí, hasta con los hijos ajenos, te diría ¿Por qué? El domingo yo necesitaba hablar con mi mamá Y como ella no estaba, Raquel organizó un asado Me hizo muy bien charlar con ella ¿Sí? Mirá qué bueno Conmigo le cuesta un poquito más comunicarse Pero bueno, son así las cosas Eh, ¿me haces un cafecito? Sí Sí, claro Gracias Hola, ah, perdón, permiso Hola ¿Tami? Sí, ¿qué haces? Te quería recordar lo de Mar de Plata Para que no te olvides A eso fuiste, ¿no? Lo de los pulpitos, che Nunca llegaron Lo de los pulpitos, sí Sí, sí Ahora voy a llamar Voy a llamar ahora Perfecto, ¿te cargas vos entonces? Sí, yo me cargo, sí, sí Los dos ya están en buenas manos Con permiso, ¿eh? Copado, tu primo Muy copado Muy copado No le puse azúcar, ¿no? Está bien Mi amor, esta opción te va a encantar Porque es un colegio mixto Como a vos te gusta Queda un poquito lejos Pero eso para nosotros No es un problema Además, no tenés que rendir el nivelatorio Y podés empezar con el ciclo lectivo comenzado Con lo cual es una papa Y tiene volei ¿Qué a vos te encanta? Si vos supieras lo que a mí me gusta Sabrías que ese no es mi tipo de colegio ¿Por qué no, amor? Porque es un colegio para burros, mamá Pagás la cuota y aprobás Yo quiero un colegio normal ¿Y qué es normal? A ver, contame ¿Qué es normal para vos? ¿Quién va a un colegio normal? ¿Qué sé yo? ¿Lola? ¿Lola va a un colegio normal? No tengo ni idea ¿Qué colegio hay? Que preguntar a la Carolina ¿Vos sabés? Y bueno, llamale y pregúntale No sé, mamá ¿Qué colegio va? Decime ¿Cómo? Tiene un llamado de Mar de Plata Y un hotel A ver Hola Buenos días, ¿la señora Kaplan? Sí Ah, nos comunicamos del hotel Marítimo Tercero Acaba de llegarnos un paquete A nombre del señor y la señora Kaplan ¿Un paquete? Sí, es un vestido del Balte Boutique ¿A dónde le gustaría que se lo envíe, señora? Esto llegó después que se retiró del hotel ¿Que nos retiramos? Dale ¿Estás seguro? Sí Sí, seguro como que mi viejo no se va a levantar del coma Y mi viejo va a empezar a lograr ahora Necesitamos cash ¿Eso también lo vas a vender? Sí, sí Ahora apuremonos antes que venga Jovita Dale ¿La viola? La viola también y el bajo también ¿Vos decís que compran instrumentos en ese lugar? Sí, me duele el alma Pero te voy a tener que cobrar comisión Bueno, gracias por la mano Yo soy marísimo negociando ¿A qué gracias, boludo? Te lo digo en serio, ¿eh? Necesito un traje ¿No tenés algo para prestarme? Sí, tengo banda de trajes ¿Trenendo uno? ¿Para tanto? Y bueno, pero si vos me vas a cobrar la comisión No, pero igual, de verdad Desde que mi abuela se metió en el medio Nos cortó el chorro mal ¿Vamos? Vamos Vale Esta foto no es prueba suficiente Para condenar a su nuera Por adulterio ¿Cómo que no? Si están abrazados entrando en la casa Son íntimos amigos Deben haber entrado juntos a la casa miles de veces ¿Ustedes están seguros que entre ellos había una relación íntima? Pero por supuesto La conozco muy bien a esa zorra ¿Usted cree que pudiendo comprobar que ellos tenían relación Estando mi hijo vivo ¿Es suficiente para dejar a mi nuera en la calle? Técnicamente no No, es muy difícil comprobar un adulterio Pero no un asesinato Si Raquel anda con Alvarado Yo no creo que sea justo después del vuelco del auto en la ruta Pero obvio Esta relación viene de antes ¿Por qué entonces nos involucra a ambos? Un ex policía Su mujer en el auto con Damián Todo cierra, ¿no? Carolina sobrevive al vuelco Reconoce al agresor Por eso la matan Esto no fue un robo al voleo ¿Qué hay que comer? Pollo Y adiviná quién se encargó Tu hermano No debes creerte siempre Si no es para festejar ¿No les cocino? No, ¿qué va a cocinar Fede? Trajo pollo al espiedo Olé, mirá qué rico Ya nos transformamos en una familia de pollo al espiedo Ay, mira, no seas mala onda ¿Y sabés también qué hizo? Le pagó mitad del sueldo a Jovita ¿Con qué plata? Ah, eso no se pregunta Escúchame bien, te voy a dar un consejo Cuando el hombre de la casa paga La mujer se calla, mutis, recibe Esa es tu regla, tía Lamentable Ay, mía ¿Sabés que no? Mi regla es, ante la adversidad, alegría Siempre, buena onda, positividad Sí, vine a esta casa para traerles buena onda Ayudarlos, contenerlos Así que no voy a dejar que me deprimas ¿Eh? ¿Eh? Dame el agua Hoy se festeja este pollo al espiedo Le voy a llevar la comida a tu mamá que está en la cama ¿Qué? ¿Ya se acostó? Sí Vino muy mal No sé qué le pasa Pero no le quise ni preguntar Bueno, básicamente la regla es no preguntar, entonces Jack ¿Querés contarme? No Me parece que Carolina se quiso hacer un aborto Y que ese embarazo Era de Damián ¿Pero lo abortó? No, el chiquito es Benjamín Pero Santiago no se quería usar el ADN Ahora, ¿eso significa Que en ese momento ya pasaba algo entre Damián y Carolina? Bueno, no para, Rack No te adelantes Todavía hay posibilidad de que no sea hijo de él Sí, pero existe una posibilidad de que sí sea Y si esto es así, quiere decir que Damián Se estuvo cagando en mis narices Yo ni me di cuenta y esto pasó durante años Pero para, ¿por qué decís eso? Porque fue hace más de dos años Y porque si los cálculos no me fallan Al bebito lo engendraron en un viaje que hicimos todos juntos En unas cabañas Bueno, Rack, no pienses lo peor ¿Pero se puede ser tan hijo de puta? ¿Pero pudo haber sido tan hijo de puta de cagarse así en mí? ¿Se pudo haber cagado Carolina así en Santiago? ¿Santiago qué dice? Ah, Santiago no quiere ver Santiago no quiere saber ¿A mí no el padrino a buscar el colchón? ¿No me vas a preguntar cómo fue mi primer día de trabajo? ¿Te ha gustado tu trabajo? La jefa me gusta Calentó en tu trabajo, te pregunto Sí, no sé Me ayuda a mantenerme ocupado A veces se me vienen cosas muy feas a la cabeza Mamá muerta Tirada en un arroyo durante días Y el hijo de puta que la valió suelta Vamos a salir de esto Dijo, por favor, no me falte nunca Estás loco, jamás te voy a faltar ¿A dónde vas? Y yo ver Sobre tus ojos blancos Llenos de rastros Marcados a cuerpo Y adentro en las venas Un cuerpo que carga A un alma en pena Pero que quema igual Como ese libro que quema Pero que quema igual Como ese libro que quema Me quema Me quema A comer a la parrillita Esa que pusieron acá a la vuelta Está buenísima Que pasamos ¿Qué pasa? ¿Vas a hablar? Siéntate, por favor ¿Sí? No dijimos hoy que la tenías que cortar ¿Pero cómo crees que la corte? ¿Vos viste lo que es esta historia? Es una película, amor No, no es una película Es un caso Un asesinato Y hay un asesino suelto Que no sabemos quién es Me sacaste información Te fuiste a la maternidad No te nombré En ningún momento te nombré Te lo juro Laura, te estás metiendo En un caso policial Estás publicando información En tu blog Y ahora encima Andás coimeando gente ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo Que coimea el enfermero? Era un enfermero Varo Tengo mis recursos Me dijiste Te puedes imaginarme Cosas peores, Laura Ay, por favor Bueno ¿Te das cuenta Que tu obsesión Te pone en peligro? A mí puede costarme El puesto de laburo Laura, basta Ok Basta Olvídate de este caso Ya entendí Como vos digas Dale Vamos a comer ahí No, no tengo hambre Le dijiste que tenía hambre No tengo hambre, ¿verdad? No Azucena No puedo volver a mi trabajo En la oficina Precisamente, Lola La señora Kaplan Que quiere ver en la oficina ¿Para qué le está acá? No La madre de Damián La señora Miriam ¿Y qué quiere? Quiere todo La señora Miriam Ocupa lugares de su hija En el directorio Vamos, pechones de compañía Mire, no me venga A hablar de convenios Ese convenio Es obsoleto Mire Quedó detenido Una cantidad De calamares Que estábamos esperando Porque ustedes Cerraron el puerto De Mar del Plata Y no sé Con qué intención Es que usted Recortó de la grilla Diez compañeros Sin previo aviso Ah Y voy a recortar Diez más Si usted cree Que extorsionándome Me van a hacer bajar Los brazos Están equivocados Voy a hablar Con el sindicato Les voy a decir Que ustedes Me pidieron una coima Sigue entre Espera ahí vos Disculpe ¿Usted cree Que la justicia Le va a creer A dos portuarios Ventajeros En vez de una señora? Mire Vaya a hablar Con sus compañeros Y díganle Que vaya a trabajar Ya Y si no A la calle A la calle Si no Bueno Ahora te toca a vos Buenos días Creo que hace rato Que no tengo buenos días Yo Creo que desde El día Que ustedes Ingresaron A nuestras vidas Bueno No sé Si usted está al tanto Pero mi mamá Está muerta Si, si Estoy al tanto No estaría muerta Si no hubiera entrado A un auto Y una cama Equivocados Usted no me puede Decir eso Ah Sos cocorita Como tu madre Vos Mira Bueno Ahorrate el discursito Querida Estás despedida Pasá por la oficina De Andrés Y pedí tu liquidación ¿No sabés lo que es una orden? ¿Quién? Pendeja Idiota Estúpida Alucada Perdón la demora ¿Qué tal? ¿Tienes otro cafecito? Sí, sí Ahora me duermo ¿Jobita? ¿Me traes otro cafecito Por favor Para el señor Santiago? Qué vergüenza Te juro No sabes La cantidad de vueltas Que di antes de salir del cuarto No quería liberarte Me da Estoy muy incómoda Santi Perdón ¿Por qué? Es que No sé Nunca en mi vida Le pedí plata a nadie Y me pone muy incómoda La situación Te la ofrecí yo La plata Raquel Por favor Igual es lo mismo No, no ¿Cómo vas a tener vergüenza? No, no Es que no es vergüenza Me quiero poner una bolsa De papel madera En la cabeza Y no me vea Nunca más a la cara Te traje un tecito Gracias Ay, señor Santiago ¿Cuándo va a traer a Benja? Dos días que no lo veo Y ya lo extraño Hoy se lo trago Y se lo dejo todo el día Bueno, muchas gracias A usted Señora Raquel No encuentro las cucharitas de plata Ah, no, no Eso no es importante para mí En este momento Después las busquemos tranquila Sí, seguro Muchas gracias No te pongas así Yo te ofrecí la plata Sí, ya sé Vamos al banco Y te la doy Ya está Sí, no Igual, igual Me pone incómoda No me hallo Nunca me pasó en la vida Una cosa así Pero con las veces Que me ayudaste Cuando te conocí Cuando más necesitaba Me diste trabajo Mantenimos No estaba yo sola Con Damián y yo Los dos ¿Podemos Usar las leyes Que tenían pegadas Estos dos garcas Ahí en la puerta De la cabaña Prohibido hablar De los otros ¿Te acordás? Bueno, hagamos lo mismo Por un tiempo No hablemos más De Damián y Carolina Vamos al banco Y te doy la plata Si pagas tus deudas ¿Qué te pasa? ¿Con qué? No, es que no puedo Dejar de pensar En lo que dijo Godoy Sobre Benjamín Y si realmente Este chiquito Fuera hijo Benjamín es mi hijo Siempre va a ser mi hijo ¿Puede ser que Que esto sea parte De las leyes De nuestras leyes No hablar de ese tema Nunca más Dale, vamos al banco Él es Gregorio Es el sastre De mi familia Desde hace muchos años Así que espero Que valores Este gesto Porque viene hasta acá Te viene a medir en privado Bueno, mirá Yo te elegí Un traje de tres piezas Que me parece Que te va a quedar Muy bien a vos No, no No me cabe el chaleco Pero te acaba de decir Tres piezas Claro A ver El traje te viste Pero vos también Vestís al traje O sea que el chaleco Cumple esa función Ya no se usa más El chaleco, ¿no? No, te estás equivocando Nicolás El chaleco marca la diferencia Igual estás muy lindo Te ves muy bien Vos también te ves muy bien El nudo de la corbata ¿Te lo sabés hacer? No No Me imaginé ¿Qué te pasa? Vino a buscar a Benjamín Se lo llevó a la plaza Jovita Pero vení, pasá ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Tu abuela me echó de la empresa Te hizo sentir una basura, Fé Adelante de todo el mundo Bueno, bueno, tranquila, tranquila A mí, que soy su nieto A veces también me hace sentir una basura Así que tranquilízate Sentate Ey, ¿qué pasó? La bobe de nuevo La chove de la pesquera Me tenía preparada la liquidación Bardeó toda mi familia La bardeó mamá Mamá Ya vengo ¿A dónde vas? A ponerle los puntos a la abuela Bueno, tranquila Gracias por acompañarme Las vueltas de la vida, ¿no? Como al final terminaste vos Manteniéndonos a Damián y a mí Bueno, no te ilusiones Es un préstamo De Fede Hola, mi amor Hola, mamá Adiviná la última de la bobe Hecho a Lola de la pesquera No te puedo creer Pero qué vieja hija de puta Perdón, mi amor Que no te tengo que decir así Porque es tu abuela Pero no te puedo creer Sí, Lola está acá Bueno, quédense ahí en casa Que yo en cualquier momento Voy para allá No te preocupes por nada Después hablamos tranquilos Te mando un beso ¿Qué hizo? La vieja chota de mi suegra La echó a Lola de la pesquera ¿Podés creer? Era obvio Era obvio Nos tiene entre ceja y ceja Y va a pasar esto Te invito a almorzar Eh, no gastes No gastes plata Y además Soy de la vieja escuela Si estoy con una mujer Pago siempre yo Buah, si estoy con una mujer Estás conmigo o no Estás con una mujer Como si fuera alguien Que elegís para ir a almorzar Una deudora En tu... Olvídate No me debes nada Solo cuidá la plata Porque hay que cuidarla Sí Y no juegues Casi no No, no te prometo que no Bien Ok No puedo ir a comer Tengo asado con los muchachos Asado de hombres Ah, buenísimo Y la llevo a Lola Para que se distraiga Está bueno Está bien también para ella Bueno Santi ¿Qué? Gracias Gracias por todo lo que haces por mí Gracias por acompañarme Por estar conmigo Por cuidarme Me hace muy bien Gracias Señora de Kaplan Sí ¿Le puedo dar el parque médico? Sí, por favor Claro Y sí Yo entiendo que te sacaste la gana De hacer el asado Pero ¿saben qué? Yo me quiero sacar la gana Comer ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuánto hace que está hecho? Tranquil Ya, en un toque Y ya se va a juntar con el café con leche Seguimos agarrando Dejalo trabajar ¿Ves que está prendido? Está saliendo bien ¿Ves como los choris? ¿Ves como está? Sí, están como con bronceador No sé qué tienen No te hagas drama por ese trabajo Porque no sirve Lo de la pesquera nos trajo desgracia Yo te voy a ayudar Que consigas otro, ¿sí? ¿Dale? Sí No tengo gusto Te amo Mucho te amo Yo también ¿Qué onda anoche Que vino el inspector? Porque Me tenía que pasar detalles ¿Detalles? Sí Y se vino hasta acá por detalles Porque no te llamó por teléfono Porque necesitaba también una firma mía, mi amor Por fin se conocen, che Este es Bebo, el hijo de mi Elsa Él es Santiago, mi compadre Y ella es Lola Mucho gusto, Bebo Hablaron mucho, Bebo Perdón, estuve con el fuego Nada, pasa nada ¿Puedo pasar, ¿venio? Sí Sí Ahí, mira, lo que me sale Derecho Te traje para que nos ayude Necesitamos un peón ¿Pero vos qué? Tomaste la decisión sin consultarme No te calentes, Santiago Escucha No me calento Pero si sabes que me tenés que preguntar ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Contrando guita A mí el lomo ya no me da más, en serio Y este pibe se tiene que reinsertar No seas mal Bebo, buen pibe Tiene mucha gana de la burla Obviate Nada que ver con vos Yo soy buen pibe Papá, dale Vos conocés su historia ¿No lo vas a contratar? Quiero que les quede bien claro Que hasta ahora nos manejaremos de esta manera Sigan trabajando, como siempre ¿Podemos hablar? Oh, qué raro que una nieta venga a billetar a su abuela ¿Por qué te la tuviste que agarrar con Lola? ¿Qué te hizo ella? Antes fueron con el cuento ¿De qué cuento me estás hablando, abuela? Le echaste injustamente Eso se llama reestructuración empresarial Era necesario Recortar gastos Era lo más conveniente ¿Pero por qué me mirás así? Yo todo lo que hago Lo hago por ustedes Por mis nietos queridos Y vos sos mi nietita adorada ¿Qué tal es? Pero tanto lío por un ajuste Pero por favor También tú vienes, ¿eh? Me cago en los vienes Nena Es que no puedo creer lo que hiciste ¿Vos también estás ciega con esos alvarado? Mirá Desde que aparecieron en nuestras vidas Lo único que trajeron fue tragedia No, no te olvides Que parte de esa responsabilidad La tiene papá también No hables así de tu padre No hables así de tu padre Y menos ahora Que está en ese estado No sabés lo que es para una madre Ver sufrir así a su hijo ¿Vos me querés perder a mí también? ¿Qué me querés decir con eso? Que más vale que repares lo que hiciste con Lola Oh, sorpresa ¿Venís a buscar a Damián? Vine a buscar a mi hija ¿Y por qué no lo mandás a tu marido? No me digas que vos y mi primo blanquearon ¿Por qué no te metes en tu vida? Corro ¿A dónde está Damián? Hola, Raquel Eh, Damián está en una reunión Necesito hablar con él ¿Estás bien? Necesito ver a mi marido Ya le aviso ¿Qué? Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasa Me llamaron de un hotel En Mar del Plata Donde estuvieron alojados El señor y la señora Kaplan Parece que habían comprado un vestido Garibaldi está súper atrasado con los pagos Así que no le entregamos nada Hasta que no regularice Ah, los estaba buscando ustedes dos Si es por el tema Garibaldi Lo arreglo con ellos Bueno, dale Vengan, por favor Es obvio Que estaba con otra mina Ni lo llamé por teléfono Para que no me impente cualquier historia Pero a mí de boluda no me va a ganar No, no, te juro Tiene que haber un error No, que otros Kaplan Otros Kaplan El mismo hotel El mismo domingo El mismo cañido Que tienen una casa En Mar del Plata ¿Para qué va a ir Damián a un hotel? Para agarcharse una puta Carolina Hola Hola Hola, mi amor Hola Qué bueno que viniste ¿Me esperás afuera? Enseguida a salón Me voy al baño un segundito Sí, sí, sí Sí Hola 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 ¿Cómo estás? Bien vos ¿Bien? Bien Sí, muy bien ¿Te estás yendo bien? Sí, re bien ¿Estás contenta? Sí, gracias Raquel descubrió lo del viaje a Mar del Plata Está acá afuera Llegó al hotel el vestido que vos me compraste ¿Raquel está acá? Llamaron del hotel y preguntaron por el señor Y la señora Kaplan te da cuenta Saben que estuviste con alguien Lo sabe Ay, la puta madre Muchísimas gracias No, a usted señora Gracias Buen día ¿Viniste a ver a mi hijo? Vení a ver a mi marido Ah Te queda grande el título Marido Pero es un rótulo que exige un poquito más de compromiso No entiendo bien, ¿qué querés decir? Al marido se lo cuida No se lo deja por ahí, libre ¿Para qué vas por la calle buscando cualquier chirusa? ¿Qué pasa por ahí? No, no, por favor, no No, no, Miriam Por favor, acá no Por favor, no Por favor Cuando un hombre busca cosas fuera de su casa ¿Vos estás hablando en serio a mí? ¿Vos me echás la culpa a mí? ¿Por qué tu hijo decidió cagarme con otra mina? Ahora decís tu hijo Mirá, no tu marido No pensé que era tan inteligente vos Vi que había solucionado el problema de dinero, ¿no? Una mía mía me prestó plata, por suerte Hasta que yo resuelva el tema de mis cuentas No debe faltar mucho tiempo para que eso suceda Sí, Rod Soy Miriam Sí, quiero que empieces a rastear urgente todas las cuentas de mi nuera Sí, todo, todo Farmacia, todo Todo, todo Quiero saber de dónde saca el dinero No hay nada más lindo que compartir un rico asadito y un buen vino de familia, viejo Bueno, con el vaso de agua, el dicho que era algo de vaso de agua, ¿no? Vamos, aprendemos, gente Bueno, vamos con el tinto acá porque hay gente que está en horario de trabajo todavía A mí me serviste, gracias No, perdón, perdón Ahí va, ahí va Yo tengo todavía Salud 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 No se va a arrepentir de mí, Santiago Gracias No, no se va a arrepentir, no Decime, no te vas a arrepentir, Santiago Tutéame, no No, no te vas a arrepentir, Santiago No Está muy bien, está muy bien Che, un aplauso para el asado que la rompió Muy bien Felicito, bebo Bien Tranquilo, gracias Si yo no lo apuraba, ¿sabes qué? Con media luna lo comíamos Ah, claro, claro Mirá el pedazo que estás comiendo vos y lo que me diste a mí No, pero no de más, muy boca más Muy boca más Sí, sí, si querés Ah, ahora, ahora vas a la parrilla Ah ¿Qué te parás? Me quiero buscar a Benja Ah, dale, dale, voy a comprar un pesito de carne y vamos a arrepentir Bueno, pero vamos Sí, obvio, obvio Escúchame, ¿no te enseñaron qué traje con mochila no van? Bueno, pará, vamos de a poco Bueno, tomá, lleva esto a Tribunales y terminás por ahí ¿En serio? Sí Sí Gracias Nada ¿Vas a Tribunales? Sí Te llevo, me queda de paso Bueno Gracias Agarra este ¿Está rico? Pará, mira, pará No, pero que coma, dejalo que coma ¿Querés el dulce de leche? ¿Te gusta? ¿Eh? Sí Esto no, esto no te gusta ¿Te gusta esto? No ¿Dulce de leche? Ah, debe ser Santiago Yo ahora Uy, 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 uy Sí, sí, sí Ahí es, mira el desastre Vamos, que viene papá Vení, vení, vení Como soldadito Arriba de la cama como soldado Vamos Hola, Santi Ay, perdón Siempre me agarrás en toalla Hola, pasen Sí, sí Estamos un poco apurados Gracias Hola Sí, Jovito lo está preparando a Benja Para ver otra vez Sí, vení, Santi Yo te acompaño al cuarto Que están ahí Vení ¿Cómo estás vos? Bien, bien Le dije de todo, mi abuela Pregúntale a Susana Estás loca, mía, estás loca Es que no te puede echar así, Lola Es injusto Bueno, gracias Gracias, gracias por eso Por cuidar a Benja Cuando necesitan La verdad Le voy a contar a mi hermano La que te mandaste con tu abuela Se va a enamorar Cualquier cosa, decís Pobre mi hermano, ¿eh? Cómo lo hace sufrir Sí Sos tremenda Hola Uy, Lolita No sabía que estabas acá ¿Cómo estás? Bien ¿Santiago está acá? Sí Ah, sí Me acompañan en la cocina Está acá Vinimos a buscar la Benja Parece que Jovita Lo está terminando de preparar Ah, bueno Perfecto Pará ¿Qué es lo que está Socolar? Deja de mierda ¿Qué me llevaste? ¿Analizaron la sangre de la pala Que encontramos ahí Cerca del lugar del accidente? RH negativo Ah, bueno Es un grupo minoritario ese Sí Nos va a facilitar la búsqueda En la base de datos Bueno Comparálo con los otros datos Que tenemos Así vamos avanzando en esto Sí, jefe Hola ¿Cómo? Ya salgo Ya salgo por allá No, no, no Deja Pará Déjame a mí Déjame a mí Yo sé de esto Pero pará Si no, así no despacio Dejame a mí ¿Qué pasó? Su señora pidió ayuda Por el portero eléctrico Y subí Pero no, no me responde Le golpeo Igualmente ya llamé al 107 Laura Lama Lama, amor Hey Mira, amor ¿Qué pasó? Laura Laura, despertate Laura Laura, la puta madre Que te parió ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, bebé? Ven acá Llamó la ambulancia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no